bienvenidos a esta presentación de print shop mail suite gracias por estar con nosotros mi nombre es zacaría y hoy vamos a echar un vistazo al concepto de impresión de datos variables y los beneficios resultantes terminaremos esta presentación con una demostración de algunos minutos en la creación de una tarjeta postal personalizada con print shop mail en primer lugar echemos un vistazo al concepto de impresión de datos variables de promoción y lo que significa para usted y sus clientes a pesar de que está familiarizado con la impresión de datos variables plazo durante varios años es a menudo malentendido entonces qué es exactamente el vdp es una forma de impresión bajo de demanda en la que elementos tales como gráficos imágenes y texto varia de un modelo a un otro utilizando información de una base de datos o un archivo externo cuando cambia la información de un receptor a otro es vdp así que podemos establecer una relación entre los materiales de impresión de datos variables y de promoción tales como tarjetas postales folletos u otras aplicaciones de marketing directo la impresión de datos variables en general incluye el marketing promocional y directo el contenido de texto y a veces estos documentos gráficos también varia de un lugar a otro en objectiflood la definición de impresión de datos variables es algo diferente creemos que la esencia de la impresión de datos variable es el uso adecuado de los datos del cliente para crear comunicaciones que aporten valor en cada etapa desde el desarrollo de negocio un documento que desea imprimir correo electrónico o por fax comunicaciones empresariales contribuyen a aumentar las ventas y los ingresos para ser competitivos para ser competitivos una empresa debe para promover sus productos y servicios para atraer nuevos clientes mantener y emplear su base de cliente existentes cualquier documento enviado a un cliente potencial o exente es una oportunidad de negocio estas comunicaciones pueden ser sustentados en dos categorías de transacción o de promoción correos promociones son las prospección de hecho cuando una empresa envía folletos postales o folletos correo electrónico o correo de postal se trata de promover sus productos o servicios con el fin de atraer nuevos nuevos clientes ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que se puede esperar tras la adopción de bdp en su organización un estudio realizado por infotrans muestra que el medio de comunicación preferido es la comunicación directa al consumidor pero lo más importante es que 70% de este 61% pierde la comunicación altamente personalizada como una empresa un gran parte de su presupuesto de marketing es probablemente dedicada a la comercialización directa el correo directo en particular pero la verdad es maximizar su potencial adaptación de los esquemas, textos, imágenes, cualquier cosa que se te ocurra al final con el foco de marketing más personal inevitablemente puede aumentar las posibilidades de llegar a nuevos clientes y nuevos niveles de rentabilidad Print Shopping en conjunto mejora su negocio que le ofrece cuatro ventajas principales que son los siguientes un aumento en la tasa de repuesta el valor de los pedidos los pedidos de recepción al tiempo que reduce el tiempo de repuesta además la personalización también permite un ferida de los clientes importantes lo que significa que estos beneficios están automando cada año todas las empresas a crear y distribuir las comunicaciones para promover sus productos y servicios cada una de estas comunicaciones es una nueva oportunidad de negocio que su empresa distribuir folletos postales o folletos es esencial para diferenciar estas comunicaciones de los de su competencia aquí es donde entra la personalización entonces lo que es Print Shopping se trata de un software con una interfaz intuitiva diseñada para permitir a cual quería crear documentos de alta calidad con datos variables en cuestión de minutos contiene un editor de expresiones que permite a los usuarios más aventados para crear documentos complejos una vez que un documento de Print Shopping se crea se puede utilizar de inmediato con un base de datos de su decisión de comenzar a imprimir de inmediato utilizando nuestra tecnológica de impresión optimizada una tecnología de importancia combinado con la web de Print Shopping un diseño de documentos Print Shopping puede cometerse una nueva solución de impresión personalizada para agregar a su tienda en línea Print Shopping Web también permite que cualquier diseñador puede imprimir desde cualquier parte del mundo por más de 15 años ya Print Shopping es la primera solución que se haya resuelto en las cuestiones relacionadas con velocidad de la producción electrónica de los mayores volúmenes de fusión que luego evolucionó para incluir un diseño de la interfaz fácil de usar con las opciones de pegado deslacimiento se reduce el tiempo de la creación de documento a un mínimo Compre en Shopping Web usted tiene la herramienta perfecta para crear e imprimir documentos personalizados sin necesidad de conocimiento gráficos Basta con importar un documento preconcebidas arrastrar y soltas las campos variables directamente de un base de dato e imprimir un número deseado de registros Compre en Shopping Web ofre a sus usuarios la posibilidad de personalizar una plantilla basada a sus necesidades específicas Se puede importar una imagen para una personalización local y cambiar el texto sobre la base de predefinidos los campos de variables Una vez que el documento está listo los usuarios pueden validar su circulación por delante y iniciar el proceso de pedido Print Shop Mail Design es la aplicación perfecta en una imprenta comercial permitiendo a los operadores de equipos de impresión de la superficie con las datos de sus clientes para diseñar y especificar los atributos específicos de los dispositivos utilizados En un ambiente de trabajo este módulo permite a los usuarios producir documentos de las variables sin experiencia en el diseño y también aumenta la eficiencia de las funciones simples de texto mediante la reducción del uso de un ancho de banda optimizando al mismo tiempo el tiempo de producción Usted encontrará los tipos de Print Shop Mail aplicación de diseño que le hará la vida más fácil Por ejemplo los envios masivos no sobre o etiqueta es necesario que le permite reducir la intervención manual y los costes que ello convella añadir automáticamente la dirección de retimente y la dirección de envío a reducir el proyecto con un solo trabajo de impresión por lo que reduce el tiempo de producción por el mismo también es posible añadir códigos de barras para recibir descuentos de franqueo postal para identificar que herramientas Print Shop Mail suite mejor se adapte a sus necesidades vamos a ver las diferentes opciones disponibles hay varias licencias de Print Shop Mail que le permiten adaptar la solución a sus necesidades específicas Print Shop Mail Design como su nombre indica el asunto de herramienta de diseño está disponible en el Objective Loom y puede ser utilizado como una versión de prueba ya que lo permite el uso de 25 créditos sin embargo esta herramienta está disponible en dos versiones Print Shop Mail Starter que es la solución ideal para una organización con una impresión de un volumen relativamente bajo que puede imprimir hasta 100.000 documentos y Print Shop Mail Producción que permite la impresión sin límites por otra parte Print Shop Mail Web previamente comerciales bajo Print Shop Mail Print Shop Web es una extensión de diseño de Print Shop Mail en realidad es un servidor de producción multiusuario con la funcionalidad Web to Print la compra de esta licencia no solo aporta los beneficios de la gestión de la impresión en línea sino también las relaciones con la producción bajo licencia de Print Shop Mail donde se incluye ahora con Print Shop Mail Web Vamos a hablar del OL Care El OL Care es un programa un portal de la asesia técnica y mejora su solución de formación online con OL Care se benefician de los conocimientos técnicos de nuestras especialidades y todas de las versiones de mantenimiento actualizaciones y mejoras en todas sus soluciones los que es más tiene acceso gratuito a nuestro portal de formación online para un número limitado de empleados dentro de su organización os animo a probar Print Shop Mail por las descargas de nuestro sitio web internet objectifluent.com en nombre de todo el personal de Objectiflundesio darles las gracias por su interés y les invitamos a visitar nuestro sitio internet para obtener más información así como para descargar una versión demo de nuestros productos para otra información no olviden comunicarse conmigo y ahora nuestra sección de demostración vamos a ver cómo crear una carta personalizada con Print Shop Mail aquí tenemos la interfaz de Print Shop Mail la cosa que está bien con Print Shop Mail es que podemos cambiar las idiomas lo que queremos aquí tenemos el idioma de la interfaz y las preferencias del software entonces la interfaz del software y cómo mostrar el uso de las principales herramientas del software primero voy a preparar el formato de mi configuración de la página y seleccionar una impresora y cómo puede hacer eso tengo el menú archivo y puedo hacer muchas cosas como encajar un Postscript o mira por aquí la configuración de la página entonces puede elegir el tamaño de mi formato de mi documento por ejemplo por ejemplo aquí lo que necesito es un tamaño de 8 con 11 y puedo seleccionar también una impresora en las preferencias puede ir a jugar y repetir el diseño cambiar las preferencias y jugar con las repeticiones pero antes de esto voy a jugar con el diseño y cambiar la el ancho y la altura de mi documento por ejemplo lo que necesito es 5.5 y directamente aquí tengo la área donde puedo trabajar y ahora ya puedo modificar hacer las modificaciones en las preferencias por ahí voy a jugar y repite el diseño horizontal y vertical más adelante veremos el resultado que va a salir también puedo ir a jugar con la imposición de corrimiento selección de la margen en las preferencias otra vez la imposición aquí y puedo tomar aquí el margen de corrimiento tengo aquí una parte que se llama diseño tengo dos partidas a mi documento necesito necesito un otro o diseño voy a duplicar esta partida diseño 1 diseño 2 con las mismas valores que tengo aquí ahora he terminado de preparar mi área de trabajo y puedo empezar a recorrer mis cosas como mi base de datos y de mis imágenes es importante de guardar que aquí tengo diseños y base de datos están las áreas donde puedo ver donde serán mis imágenes y mi base de datos mi sección diseño me demuestra que no hay ninguna imagen aún así entonces ¿cómo puedo obtener mis imágenes? yo puedo hacer estos de dos maneras el primero es el menú de insertar o yo puedo directamente depositar en mi interfaz de mi cartel de recursos donde mis imágenes están vamos a utilizar el menú insertar aquí tengo mi primero diseño vamos a usar el mismo diseño o con la información que tengo en mi aquí 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 voy a hacer voy a hacer como decimos en inglés un drag drag and drop venga diseño uno diseño dos ok ahora hace falta un otro elemento muy importante el base de datos lo mismo para mi base de datos puedo hacerlo desde el menú o la base de datos que se puede depositar directamente en mi interfaz desde aquí puedo abrir y vamos a hacer una selección de mi base de datos mis dos pestañas en la parte inferior derecha me informan que ahora tengo un base de datos y un diseño dos diseños por aquí ahora puedo empezar a construir mi documento mediante la función de mis elementos por ejemplo el first name el nombre aquí puedo meter en mi documento mira es muy fácil yo he seleccionado la base de datos de la formación que me quieres y ha depositado mi diseño en la formación diseleccionada me sale un cuadro de texto que se puede acercar y alejar el lugar donde yo quiero ahora mi documento se convierto personalizado vamos a ver tengo aquí un tool que se llama registro y puedo ver las informaciones que tengo en mi base de datos entonces entonces allá puedo hacer el mismo por el otro diseño vamos a meter las mismas informaciones en un solo uno uno cuadro no necesito dos para no necesito cuadro para cara a informaciones de mi base de datos lo que es fácil con print job mail puedo trabajar las informaciones de texto con lo que voy a ver aquí venga mi registro me demuestra a en tiempo verdadero cuantos 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 informaciones tengo en mi base de datos venga en algunos clic clics tengo terminado y vamos a ver el resultado final es como construir un documento muy fácil en print job mail design en una próxima presentación que tendrá la oportunidad de asistir a una un seminario de print shop mail nuestra solución web to print y estará disponible en youtube o en internet muchas gracias a todos y probablemente a la próxima gracias gracias